La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes Epofam. Jóvenes para los Jóvenes. 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 Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes en Familia que justamente habíamos iniciado pero eran con los Jóvenes mayores. Jóvenes para los Jóvenes. 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 segundo año, segundo año y estuvo también por el Salesianito y ya terminó en el Salesianito los tres iniciaron en el Salesianito y los dos primeros ya terminaron, ahora hoy se hizo la hoy se hizo la entrega de título mejor alumno de la promoción de la especialidad en mecatrónica mecatrónica y como compaginar la mecatrónica con el arpa, con la música porque mecatrónica, otra cosa o querés hacer del arpa estilo mecatrónica puede ser un día, quien sabe y como habíamos dicho si uno quiere hacer, se puede todo, hay tiempo para todo hay que organizarse bien y yo el arpa desde chico ya estoy haciendo ¿cuántos años tenía? cuando comencé tenía, si no mal recuerdo, 7 años 7 años ¿cuál fue, a ver si te acordás de la primera música que tocaste? la primera música es ya te olvidaste ya o sea que va a ser el primer alumno que yo donde está todo su cabecita 3 de mayo se llama 3 de mayo ¿y te acordás todavía? y por un momento chiquitito sí, 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 exactamente qué bien bueno, y entonces aquí tu papá ya te descubrió todo ya ¿cómo es eso de mejor egresado? ahí en Salesiano mira, aquí el mecatrónica es bastante pesado ché sí, muy lindo de chillerato en serio y nada yo de chico también siendo el ejemplo de mis primos de mi hermana mayor que también fue mejor egresado ¿en serio? sí, sí a la cuenta de familia los dos de esos mejor egresados ché esa cosa es que sí mi hermanito está siguiendo también se pasó ¿en serio? mejor alumno también salió a la cuenta dos varones y una nena dos nenas y un varón a la cuenta una mujer y una menor con razón que vos estás loco con él ché ¿verdad? así así qué bien ché bueno, entonces así estamos compartiendo hoy especialmente recordando sobre todo hoy a través de la música nosotros estamos celebrando ciertamente en estos días de fin de año alegría de familia por eso que justamente le invitamos aquí a una familia que nos acompaña un papá que le acompaña al hijo nosotros caray, al CIDA si te voy a decir para poder distinguir de tu hijo ¿verdad? nos conocimos ya en el Salesianito ¿verdad? sí ustedes participaron ya de alguna de las actividades que ahí hacíamos en el Salesianito sí, participamos en muchas actividades en el Salesianito yo soy ex alumno del Salesianito también ¿qué tiempo te tocó a vos en el Salesianito? pinta yo terminé en el 88 88 mi promoción es del 88 ya, ya, ya ¿quién era director cuando eso? ¿el padre Valenzuela? el padre Valenzuela ¿que fue arzobispo? el arzobispo, sí él fue el que estaba en ese tiempo en ese tiempo, sí, como director después seguramente estaba Zavala, Maciel, Portillo sí pasado mucho padre Gilberto padre Viedma padre Viedma, sí, sí bueno, padre Viedma pasó su vida ahí hasta que se murió y justamente cuando le llevaron a la casa que se llama Sati justamente fue ahí se murió parece que por sacarle el Salesianito toda la vida ¿y vos qué tal los recuerdos del Salesianito? a la pinta gratos recuerdos en serio y la música vos con la guitarra o también otros instrumentos por eso le contagiaste aquí a tu hijo Alcides no yo empecé en el coro harapé con el padre Viedma con razón que le conocí al padre Viedma sí y después me tocó pasar por la banda Pai Pérez ya bajo la dirección del padre Viedma también sí ¿y qué instrumentos tocabas en la banda vos? yo tocaba el corno francés inicié con el Yenis y después pasé a tocar el corno francés ¿y qué tal con ese instrumento? ¿seguís todavía o ya? falta aire ya falta aire falta práctica sobre todo falta práctica pero ahora los hay de mí si no evangelizar nos dice San Pablo les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandellara Ñe con soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay Ñandellara Ñe hay de mí si no evangelizar no evangelizar nada no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo no empecé, empezó mi hermana mayor, Nayir. Ah, tu hermana mayor, Nayir. Sí, empezó ella. Pero, después de un tiempo, fue dejando de poquito por el tema del colegio y esas cosas. Pero a mí me gustó, me gustó cuando escuchaba que practicaban con su profesora. Ponía así mi oreja por la puerta. No te permitían entrar para no molestar. Criatura, escuchaba de afuera. Y vos sabés que así era. Y, entonces, después yo empezaba a agarrar el arpa y tocaba. Cualquier cosa. No salía nada, lógicamente. Ah, oh, ahí no. Cualquier cosa hacía. Y vieron papá y mamá que me gustaba y le contactaron a un profesor de una academia cerca de casa. Ah, ya, ya. Primero. Y después me fui a esa clase, tuve la clase con el profesor y después cambiamos. Y hicimos particular en casa nomás. Ah, ya. Con el profesor Robert Osuna, gran maestro. Hasta ahora, todas las músicas que yo comencé a tocar siempre fueron de él. Ya. Sus arreglos. Sus arreglos. Arreglos que tiene. Exactamente. Yo las técnicas tengo mucho de él, en serio. Un saludo para él ahora. Sí, sí, sí. Un saludo para él. Un saludo, un saludo. Y nada, empecé tocando así en almuerzos familiares, famosos, ¿verdad? Claro. Mi hijo, mi hijo, para algo. Se hace tu ya. Exactamente, así era. Tenía que tocar. Yo quería jugar con mi primo y me llamaba a tocar la... Y ya me apuraba todo, tocaba rápido y me venía a jugar. Así de. En el colegio. Y después en el colegio. Ah, después en el colegio también. Después en el almuerzo de familia y después en el colegio. Sí. Y en el colegio toqué mucho tiempo. Hasta ahora, hasta los últimos años seguía tocando en todas las presentaciones. O sea, siempre. Salí llenito. Alguna presentación, salí llenito, a ver si está ahí al siguiente. Exactamente. Hasta ahora, hasta ahora, siempre. Pero, ¿dónde, por ejemplo? A ver, vamos a ver algunas presentaciones así más importantes, digamos, además de los familiares. Eso es lo importante también, evidentemente, ¿verdad? O de las actividades entre los compañeros, etc. Sí, no. Y siempre trataba de practicar. Practicaba para los festivales. Que había festivales, diferentes festivales. Participaste de algunos festivales así a nivel nacional. A nivel nacional. Hay algunas competiciones también. Y entre esas competiciones es la que hasta ahora la recuerdo, ¿verdad? Muy emocionado. El festival del Tacuaneé. Ah, Tacuaneé a la cuenta. Es muy importante. Desde 2014. Ya. La primera participación que tuve y me llevaron a mi papá. 2014, pues entonces vos eras jovencito. Sí. ¿Cuántos años? Ocho, nueve. Nueve años tenía. Nueve años tenía. Nueve años tenía. ¿Y qué tal tu participación? Lindo, bien. Y gracias a Dios, toqué la música Carreta Uribe con los arreglos del profe Robert y gané el primer puesto en mi categoría. A la cuenta. Sí, una sorpresa fue para nosotros. ¿Y qué categoría eran? De ocho, nueve, diez, once. Hasta quince años. Hasta quince años. Quince años y solo de solista. No, no sé si era solista. Solo de Arpa. ¿En serio? Y había varios. Y ganaste el primer puesto. Había varios, sí, sí. A eso de quince años, eso igual le ganaste. Sí, yo tenía nueve. Exactamente. Qué bien, Che. Qué bien. El festival más grande del país era. Sí. Muchos artistas. Y Alcide, ¿y vos la acompañaste así en alguno de los festivales? Hay también festivales internacionales, ¿eh? Como papá, ¿te acompañaste? Así es. Nos cupo participar ya en seis ediciones en el Festival Mundial de Arpas en Río de Janeiro, Brasil. Ah, mirá un poco, Che. Cuatro años de manera presencial y dos años de manera virtual por la pandemia. ¿Y cómo hacían eso virtual frente a...? Sí, grabábamos y enviábamos. Y se hacía una edición y eso se proyectaba a nivel mundial. Ah, eso se proyectaba. A nivel mundial. Entiendo. Igual se seguía realizando, pero cada quien desde su país hacía su grabación, enviaba su presentación y eso se compilaba y se editaba y se hacía el festival mundial. Bueno, otra pregunta un poquitito, no sé si es indiscreta, pero ¿y quién solventa todas estas cosas para tu viaje? ¿Cómo hacen ustedes? En el Festival Mundial de Arpas a nosotros nos acreditan el viaje, un hotel, cuatro estrellas. ¿Desde dónde? ¿Desde allá? ¿Desde Brasil? ¿Desde Paraguay? ¿La parte de cultura? Sí, no, en Brasil. Ah, en Brasil. En Brasil. La organización. O sea, ellos les invitan a ustedes. La organización invita y la organización paga. Ya. El costo del viaje. El viaje, la estadía, todo eso. Completo, transporte, todo. Transporte, comida, hotel. ¿Y en qué? ¿Se van en colectivo o se van en avión? En avión. En avión. En avión. Ya. Ya, ni en Paraguay le dan algo, por lo menos un viático para comer, no sé, chipa ahí. No, nuestra familia nos dice vuelvan pronto, vuelvan ya. Hasta ahí. Ay, el año de cultura. Sí. Bueno. Fuimos también a Nueva York, a Nueva Jersey, a tocar. A la cuenta. ¿Está unido? A Estados Unidos, sí. ¿Y ahí quién les solventó? ¿También ellos? No, ahí fue. Compar Musa. Fue un mix. La gente de Compar Musa, que es la organización que nuclea a los paraguayos radicados en Nueva York. Ah, ya, entiendo. Ellos hicieron, ellos solventaron más del 50% del viaje. Entiendo. Y lo otro, por cuenta de ustedes, como familia. Lo otro, por cuenta de... No recibió una familia, una tía que yo tengo que, justo era residente de ahí. En serio. Nos quedamos ahí y compartimos con ellos, una experiencia inolvidable hasta ahora. Igual que cada una de las presentaciones de Río de Janeiro, ahora que hasta este año, Julio, fue la última vez que participamos. Ya. Qué bien. Bueno, nosotros tenemos que ir a la música. Sí, sí. Porque queremos escucharte a vos, Alcides. Entonces, con esto, así después ya vamos al bloque y después volveremos así con la gente compartiendo esta hermosa música, este hermoso domingo. Genial. Danza para huella. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. 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 Estamos volviendo con más jóvenes. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. ingeniería civil. Así, y mamá y mamá. con las instituciones. Dios les bendiga a todos. Pero hablando de otras cosas. era la lucha, era la lucha. tenemos a todos. y trajimos varios. se trajo, se trajo, se trajo, se trajo, se trajo. Bueno, entonces, bueno, 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 bueno. y yo, bueno, 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 bueno. Y Sun y� mire a todos. y mira, bueno, 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 bueno. Gracias por ver el video 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 Hasta aquí Gracias por ver el video